La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que portaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que portaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que portaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión enagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos levantamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.